de Brenda Struminger, ahora en Muylum. Hablando un poco de la campaña de Massa, sé que estuviste el fin de semana, estuviste ahí recorriendo. Sí, entre el viernes y... Estuviste de campaña, podríamos decir. Estuve de campaña, estuve haciendo campaña. Estuviste haciendo campaña, prácticamente. Cubriendo, cubriendo campaña, sí. Estuvimos, bueno, un grupo de periodistas, viajamos a acompañar la gira de Sergio Massa en el norte del país. Estuvo recorriendo las provincias de San Juan, La Rioja y Tucumán en un rally muy apretado y cansador. Digo, me parece que los políticos no son humanos, entonces no les afecta tanto, pero cuando uno es un poco más humano, sí. Por tres provincias, prácticamente 40 horas, entre el jueves a la noche, que fue cuando Massa viajó hasta, primero, San Juan, hasta el sábado de la mañana. O sea, una noche, un día y una noche, para regresar después desde Tucumán. Intento de empezar a arrancar la campaña después de un mes, desde que cerraron las listas y que la campaña tendría que haber arrancado, supuestamente, con mucho más fuerza. Porque es muy poco tiempo entre que se cierran las listas y que arrancan, y que son las PASO, que son el 13 de agosto, y que no termina de arrancar todavía. Entonces, bueno, distintos motivos. ¿No termina de arrancar la campaña o la campaña de Massa? No termina de arrancar, bueno, ellos dicen que no termina de arrancar ninguna campaña. Lo que yo digo, como alguien que cubre gobierno, es que, en particular la campaña del gobierno, por la cuestión económica, por la cuestión de las internas, por las diferencias que hay con el kirchnerismo, por ejemplo, con respecto a cómo se trata o cómo se negocia el acuerdo con el FMI, todas esas, también por el hecho de que son las PASO, de la apatía de la gente, por distintos motivos, la campaña del oficialismo en particular no termina de arrancar. Te pregunto a vos, ¿para vos está caliente la campaña de la oposición? Que por ahí tenés una mirada como más... Me parece que tienen un poco más de pimienta porque hay una interna. Claro, en este caso, claro. Ese es otro de los diagnósticos. Pero a mí me parece, bueno, después lo voy a comentar en tu editorial, pero para mí me parece que la campaña está absolutamente fría para todos, que no hay ánimo de escuchar a nadie. Totalmente. Y te diría, voy a redoblar, menos al gobierno. Menos al gobierno. Sí, no es un juicio de valor, me parece que es así. Y además las noticias que pueden llegar a dar, como tienen muy poco margen económico, como para tomar medidas, si querés, populistas, o el plan platita, o a favor de la gente, o como le quieras decir, como hay tan poco margen para ese tipo de medidas que son tan importantes en un momento donde la población, su principal problema es justamente el poder adquisitivo, el tema de los salarios que no alcanzan, que no logran ganar a la inflación, unas paritarias que, si bien en algunos gremios son altas, en otros no, y el trabajo informal, digo, toda la cuestión económica, y no hay margen para dar medidas favorables en ese sentido. Entonces, las medidas que pueden llegar a darse, o los anuncios que pueden llegar a hacerse, no tienen tanto contacto con lo que está esperando la gente. O sea, no hay margen por un plan platita. Exacto. Por ejemplo, tenés a un ministro de Economía, que es candidato presidencial, diciendo, arreglamos con el FMI, tomándolo como si fuera la gran noticia, y algo muy positivo que todo el mundo va a aplaudir, y en realidad, por ahí, si le preguntás a tus parientes, dicen, ¿y qué y a mí? ¿En qué me cambian? ¿En qué me cambian? Alguien que por ahí está un poco más informado, dice, bueno, si eso es algo positivo, pero, por otro lado, es algo positivo en el sentido de que evita que explote todo, pero no hay una curva ascendente en la calidad de vida, en el poder adquisitivo, etc. Así que, esos son los motivos, digamos, por los cuales no estuvo arrancando, y con esta gira, volviendo al principio, lo que intentó hacer Massa, y lo que se verá si logra hacer, es ponerle, darle más tiempo a la campaña, ponerle más ímpetu, lo personal es muy importante en las campañas políticas, y empezar a mostrarse como un candidato que promete a futuro y que no está tanto tratando de apagar el incendio del presente. ¿Tuviste tres días, me dijiste? No, en realidad fueron 40 horas, fue un día y un poco. Guau, estuviste mucho, bueno, no importa, estuviste mucho tiempo con Massa. Sí, había oportunidad de abordarlo, porque ahí es más íntimo, no es lo mismo que cuando están rodeados dentro del auto oficial, entrando en un edificio y otro. ¿Cómo lo viste él? Anímicamente, ¿cómo lo viste? Y lo que mostraba, porque tampoco es que lo vía dentro de una charla íntima en un bar, digamos, que por ahí podría mostrarse más como realmente es, pero dentro de lo que mostraba en la relación con los ministros que lo acompañaron, en las reuniones, mismo en los actos, es muy envalentonado, ¿no? Como de muy buen humor, como con fuerza, con ganas, con comentarios como... Había hecho dos actos, entonces, bueno, un comentario que le hizo ahí a la gente que estaba con él fue, estoy para uno más, ¿eh? ¿Quién me hace un mate? Y eran, no sé, las nueve y media de la noche, ¿no? Como muy arriba, ¿no? Esta idea de mostrar que... Algo es lo que quería mostrar, ¿no? Digo que estuviera, si se sintiera así, puede ser que sí, no lo sabemos, porque todo se trata también de lo que muestran, ¿no? De lo que aparentan, es una escenificación constante, pero lo que trataba de mostrar, por lo menos, era que estaba de buen humor, con ganas, con garra, lleno para adelante, y convencido de que sí, de que puede llegar a ganar la elección, por más que muestran una paridad e inclusive una preferencia de los candidatos de la oposición, las encuestas, ¿no? ¿Vos sentiste que, o sea, vos decís que puede ser un acting eso? Porque son muchas horas que estuviste ahí, entonces... Yo digo que todo puede ser, si yo te quiero... Yo en este momento estoy muy cansada y estoy apareciendo como que tengo energía, espero, no lo sé. Yo creo que sí, Massa se viene preparando desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, quién sabe cuánto, ya podemos hablar inclusive de los 90, para ser presidente, todavía no se sabe si lo va a lograr, tuvo un revés muy fuerte en 2015, pero se venía preparando fuerte desde 2013, cuando rompió con el kirchnerismo, le fue mal con la avenida del medio, en 2017 se tanto debe recomponer, después se acercó de nuevo a Cristina Kirchner, y luchó estos tres años para posicionarse en el lugar exacto hasta el último momento no logró ser el candidato, y finalmente lo logró con un sinfín de especulaciones, y la verdad que ahora, si no le pone ganas en serio, digamos, es como para matarlo, ¿no? Porque alguien que estuvo cerca de él diría, bueno, tanto jodiste, dale para adelante. Entonces, ahí está mostrándose envalentonado. Hay una idea en el gobierno que es pedirle a la gente que vaya a las PASO a votar. Sí. ¿Hay como un miedo sobre eso? Sí, hay definitivamente una preocupación, de hecho, si vos escuchás los discursos de Maza, justamente venían por ese lado. Vamos a escuchar lo que decía en una de sus apariciones este viernes. Los partidos no se salen a definir en los segundos tiempos, se salen a buscar desde el primer minuto, y así tenemos que ir a la elección del 13 de agosto. Por eso, casa por casa, barrio por barrio, campo por campo, fábrica por fábrica, chacra por chacra, uno por uno. Vayan a buscar a sus amigos, a su familia, a sus vecinos. Díganles que el pasado que nos lastimó quiere volver, y que el futuro que viene es mucho mejor, lo que está por venir es mucho mejor. Terminemos de enfrentar la crisis para entrar en la Argentina de la prosperidad. Bueno, notarás lo que te decía del emalentoramiento, del mate y el tercer... Después de ese acto es que dijo, quiero otro acto más, yo ya no podía más con mi vida y no había gritado ni un gramo de lo que había gritado. Cómo grita, cómo le pone esa época épica, y cómo, muy enfático, le faltaba enumerar en el baño, en la cocina, vos, Sultana, escribile a Mengano, sí, esta idea de que hay una apatía. Qué larguero que es Maza con los discursos. Sí, no, si lo hubieras escuchado a Quintela, oh, por Dios. Muy largo el discurso también del gobernador Ricardo Quintela, de La Rioja, que fue el que primero lo recibió. ¿Cómo está Maza con los gobernadores? Maza está buscando justamente su apoyo, y en este caso, en el caso de estos tres gobernadores del norte, no es casual que haya ido a estos distritos, digo, Coqui Capitanich en Chaco no está de tan buena onda con el gobierno nacional porque siente que le han soltado la mano, por ejemplo, pero en el caso de estos tres gobernadores, Sergio Uniacte de San Juan, Ricardo Quintela de La Rioja, y después fue a Tucumán, donde estuvo con Juan Manzur, actual gobernador, y Osvaldo Jaldo, el gobernador electo en las últimas elecciones, le mostraron realmente apoyo, y cómo en el peronismo la ofrenda fue, mirá, te junté toda esta gente, mirá cómo están acá, te armé todo esto, me quedé en la provincia todas estas semanas armándote este acto con 20.000 personas, en el caso de Tucumán, 65.000 personas decían, inchequeable, y esto es lo que decía Quintela. ¿Por qué no viene a gobernar Catamarca, Santiago, La Rioja, el Chaco, Formosa, para que vean lo que es gobernar con las limitaciones que tenemos todos nosotros? Es muy fácil hablar desde los mullidos sillones de la capital federal, es muy fácil hablar y decirnos que somos demagogos. Bueno, ahí estaba el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, disparándole un poco, digo, antes había hablado bien de masa, antes había hablado bien de masa, lo había apoyado con toda y después, digo, al principio y al final, y en el medio se hizo un lugarcito para criticar a los millonarios que viven en Buenos Aires y hablan mal de las provincias del norte y cómo se gobiernan las provincias del norte con esta idea de la demagogia, el populismo, etc. Cuando hablan de ricos que viven, digo, masa es rico y también vive en Buenos Aires, pero la cosa es que no lo critica, ¿no? Sí, igual, no solo eso, digo, también dice como que se gobierna cómodo desde Buenos Aires, ¿no? Y tenés que todos los días gobernar. Buenos Aires, digo, ampliado, ¿no? Tanto ciudad como provincia, tenés que gobernar estos lugares, ¿no? Sí, sí, confrontación total con la capital, que es un poco la estrategia o la línea que están siguiendo los gobernadores del norte, del interior profundo del país, en contra de la capital, en particular de Juntos por el Cambio, pero lo asocian mucho a la capital, porque, bueno, gobierna Horacio Rodríguez Larreta. Te quería, antes de cerrar, te quería preguntar algo más. Sí. Estaba previsto un acto... En la matanza. En la matanza el sábado. Sí. Primero te quería preguntar si sabías por qué se había cancelado, y por otro lado, ¿cómo está la cosa con los intendentes? Te digo, el discurso oficial de Massa y su gente, no nos daba el tiempo, la agenda, estaba complicado desde ese punto de vista. ¿Cuál es la... ¿Qué es lo que estuvo circulando? Y lo que yo, de acuerdo a lo que huelo, lo que siento, me parece que es lo que pasó, porque tiempo había para ir a la matanza por el momento en que Massa terminó volviendo. Había también una propuesta de una actividad más chica, que no fuera necesariamente una caravana con el intendente y con Kicillof, podía ser algo más íntimo, y aún así no quiso ir. Ahí hay una interna muy fuerte entre Espinosa, el kirchnerismo, peronismo barra kirchnerismo, con el movimiento Evita, con la representante del movimiento Evita a nivel local, que es Patricia Colo Cubría, que está disputando la intendencia, nada más ni nada menos, del distrito más poblado de la Argentina, en realidad, porque si te lo pones a pensar, es una intendencia que concentra, y bueno, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. Lo que no quiso, lo que decían, lo que se rumoreaba, era que no quería quedar enredado en esa interna y ponerse un poco por encima, entonces medir un poco los tiempos y decir, bueno, a la matanza voy después de las PASO, cuando ya se haya definido quién va a ser el que ganó, para no tener problemas en ese sentido. ¿Después de las PASO? No, no sabemos qué es lo que va a terminar haciendo, sí, patearlo, o por ahí, no sé, más cerca de las PASO, y ahí definirse por un lado, porque ahí está muy caldeado. Lo que vos decís, o sea, es el distrito más importante de la Argentina y el distrito más importante para el peronismo. Totalmente. para después de las PASO, ojo con eso. Puede llegar a, sí, es que lo tienen complicado. Y ojo con que Espinosa no te camine de elección, ¿no? De todas formas, esto del primer tiempo, ¿no? Hay como una cosa medio ambivalente, porque Massa pide ir al primer tiempo, y desde el primer tiempo, por supuesto, son las PASO, pero en realidad, si vos escuchás por lo bajo, lo que dicen todos, en Unión por la Patria, no solamente en el masismo, en los distintos espacios, es, hay tiempo, y lo más importante viene después de las PASO, o sea, son las generales, ahora es muy difícil, el ambiente está muy raro, va a cambiar muchísimo la elección, el resultado de las PASO a las generales, es decir, no ponen todas sus fichas en la PASO para nada, o sea, lo que están haciendo ahora, sí, es tratando de calentar motores, pero no hay una decisión firme, firme de ponerle todo a este momento de la carrera.